Ser los número uno es más que ofrecerte las mejores variedades del mercado. Por eso lanzamos Seed Guide. Con esta nueva herramienta digital vas a poder recibir recomendaciones de soja, trigo y maíz para tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, incrementar tu eficiencia, reducir costos y rendir al máximo. En un mismo lugar vas a poder conocer cuál es el mejor producto para tu lote, la fecha de siembra, la densidad óptima y muchísimo más. Seed Guide, la innovación que tu campo necesita. Solicitale en el multiplicador Don Mario de tu zona.